Vamos rápidamente con un temita, vamos a empezar hoy para toda la raza, seguir bailando, así que, esto dice por aquí. ¡Vamos tremendo, Orlando! Dice, dice, mi corazón está, con una mujer que llamo, que se llama Soledad. ¡Vamos! ¡Vamos! Música Dice, dice, mi corazón está, con una mujer que llamo, que se llama Soledad. Música Dice, mi corazón está, con una mujer que llamo, que se llama La Morena. Música Dice, mi corazón está, con una mujer que llamo, que se llama Soledad. Música Dice, mi corazón está, con una mujer que llamo, que se llama Soledad. Dice, mi corazón está, con una mujer que llamo, que se llama Soledad. Música Dice, mi corazón está, con una mujer que llamo, que se llama Soledad. Música Dice, mi corazón está, con una mujer que llamo, que se llama Soledad. Música Dice, mi corazón está, con una mujer que llamo, que se llama Soledad. Música Dice, mi corazón está, con una mujer que llamo, que se llama Soledad. Dice, mi corazón está, con una mujer que llamo, que se llama Soledad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!